Oración a Santa Mónica por un hijo con problemas de adicción. Señor Jesús, tengo mi corazón destrozado de dolor por ver a mi hijo haciéndose daño a sí mismo mientras se consume en el mundo de la adicción. Te pido humildemente que permitas que tu sierva y devota tuya, Santa Mónica, a quien le has dado el don de cuidar a nuestros niños, pueda interceder por mi hijo, librándolo de todo aquello que lo apega a los vicios y que tanto daño le hacen. Grandiosa Santa Mónica, patrona de las madres, que tanto rezaste, pediste y suplicaste por la conversión de tu hijo, quien más tarde Dios le regaló el don de la santidad. Haz que mi hijo vuelva sus ojos al cielo, que una su corazón a nuestro amadísimo Señor Jesucristo, como lograste hacer con San Agustín, tu hijo por quien tanto oraste. Haz, venerable Mónica, que suceda el mismo milagro con mi niño, pues no sé en qué momento conoció este vicio. No sé qué personas lo llevaron a caer en este infierno. Qué errores cometí para empujarlo en tal oscuro mal. He tratado de ser un buen ejemplo y educarlo para que no cayeran estos peligros. Así como tú sufriste al ver a tu hijo derrochando su vida y autolastimándose, así como lloraste por su regreso al hogar, así hoy me encuentro yo. Con un corazón triste y abrumado, nada puedo hacer más que implorarte, Santa Mónica, que escuches mi plegaria y puedas hacer que recapacite por su errónea conducta. Te pido perdón si he fallado como madre. Le pido perdón a Dios por mis ofensas. Le suplico perdón a mi hijo. No sé qué mal he cometido. Mas lo que sí sé es que hoy estoy convencida de que no dejaré de orar y suplicar por su conversión. Mi mayor deseo es verlo crecer sano y feliz, lleno de ilusiones y de proyectos por cumplir, Con sus valiosas virtudes, siendo buena persona y ayudando a los que lo necesitan. Haz que un milagro llegue a nuestras vidas. Que el fuego del Espíritu Santo entre en todo su ser y encienda en él el ardiente deseo del amor a Dios. Te pido, Santa Gloriosa, que puedas ayudarle en este momento. Dale fuerza en las adversidades y ante cada llamado del abrumador y bajo instinto, puedas sobreponerse, venciéndolo para siempre. Sé que es capaz de lograr muchas cosas en su vida. Pero este terrible daño que se está haciendo con las adicciones, lo está alejando cada vez más de sus sueños y de una vida plena. Santa Mónica, te ruego desde el fondo de mi corazón que escuches mi oración. Ten piedad de mí, como una madre colmada de angustia. Cuida de mi hijo, hazlo reflexionar. Regálale un profundo deseo de recuperarse, de buscar ayuda para salir de allí. Que tu santo hijo, San Agustín, pueda también ayudarlo con su experiencia y su conversión. Que pueda hacerle ver que todo eso no es más que una ilusión, pues la felicidad, la paz, la dicha solo se encuentran de la mano del Señor. Confío plenamente en tu poder. Sé que puedes interceder por él. Que Dios toque su corazón y alumbre toda esa pesada oscuridad que hoy acecha en su alma. Patrona de las madres, hazle sentir tu amor, el mismo que tuviste por tus hijos. Hazle sentir lo importante que es como hijo de Dios. Que entienda que no todo está perdido, que mucha gente se ha recuperado y que él también lo puede lograr. Te suplico que alejes de él a las personas que lo llevan cada día a caer en esta adicción y que en cambio lo acerques a personas que lo pueden ayudar a buscar una salida y que quieran ayudarlo de corazón. Que pueda ver las virtudes hermosas que tiene y que vuelva con cariño a su hogar. Santa Mónica, ayúdame a llegar a él de manera que me escuche y me atienda. Ayúdame a mejorar nuestra relación de madre a hijo. que se ha deteriorado tanto desde que está inmerso en este mundo del vicio que llena su corazón de odio y no lo deja avanzar. Ayúdame, patrona de mi maternidad, actuar de la manera correcta para guiarlo. Dame mucha fortaleza a mí y a toda nuestra familia para que entre todos con mucho amor y de tu mano podamos ayudar a nuestro hijo a salir de la adicción. Señor, Padre Todopoderoso, por mediación de tu fiel sierva y devota Santa Mónica, a quien le has dado la fe completa en que tú eras la única esperanza para su hijo, hoy te pido que permitas que interceda por mi niño para que pueda ser liberado de estas cadenas que lo aprisionan a los vicios. Te pido que bendigas a mi hijo, a mi familia y que nos ayudes a permanecer unidos aún en las adversidades, que podamos solucionar nuestras diferencias para vivir en armonía y perdonarnos el daño que nos hayamos hecho. Te ruego, Señor, que cuides de mi hijo, que toques su vida con tu presencia, que sienta la fuerza de tu espíritu y la compañía de Santa Mónica y así logres sanarse. Que así sea y así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!